Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una noticia y es que ha salido una nueva versión, la Alpha 14, de 0AD, el famoso juego clásico de romanos de estrategia y que podemos instalar en nuestro Ubuntu perfectamente con estos simples repositorios, sudo apt repository ppa wfg 0AD voy a copiarlo, las noticias de ILO of Ubuntu copiar y pegar me pide la contraseña que falta de compostura sudo apt sudo apt get update este es el típico juego que siempre tengo instalado y no he jugado creo que nunca una vez lo puse es que es un juego de estrategia pero es un clásico no quiero hablar mal de él ni mucho menos porque lo desconozco totalmente y ya me pasó una vez que hablé por desconocimiento de un juego que tenía multitud de seguidores era un clásico se me echaron todo el mundo encima este es un clásico porque lleva mucho tiempo circulando esta versión es la última que ha salido del juego yo del juego no tengo ni idea, no sé si es bueno, si es malo, si es entretenido, si es divertido ya digo que lo he visto por encima y me parece que es de estrategia ahora le echaremos un vistazo a ver cómo va la nueva versión aunque esto va lento esto va tranquilito la instalación le vamos a echar un vistazo al juego a ver por lo menos de qué va es que me gustan los juegos de pensar poco porque para pensar ya están otras cosas porque si tengo que comerme el tarro con un juego después de comerme el tarro con el terminal me vuelvo majarón entonces juego una partida a un juego que me haga pensar poco para distraerme hay gente que le gustan los juegos de táctica el ajedrez sin ir más lejos que más de pensar que el ajedrez y es totalmente respetable bueno, no sé voy a hacer una virguería con el grabador mientras se instala voy a probar vamos a ver vamos a borrar vamos a ampliar un poquito el terminal estoy probando el grabador las opciones que tiene el grabador que es un grabador nuevo que estoy probando que graba en java pero graba muy bien como veis tiene sus opciones esto no sé si es que se ha parado o al hacer zoom al hacer zoom es que se para a ver zoom out se me había cortado la grabación con el rollo de las rayas está bien el sistema esto va por el a ver voy a utilizarlo va por el 90% pero cuando se utiliza esto se pausa a ver si al utilizar las líneas se puede pintar pero se pausa así que mejor quitarlo bueno pues lo que voy a hacer es mientras se acaba de instalar es hacer un zoom sobre los repositorios para que lo veáis bien a ver es que está ahí sudo add apt repository ppa wfg 0 ad sudo apt get update sudo apt get install 0 ad está tardando mucho la instalación sabes que es un juego intenso espero que salga bien la grabación porque no me gusta repetirlas la verdad es que no he leído mucho de que va el juego las novedades aquí vienen las novedades pero vienen en inglés ah ya he terminado pues nada vamos a verlo 0 ad en applications a ver como pirula la nueva versión aquí están las opciones se puede modificar el escenario pero se me ha cerrado el juego para modificar sin que la playa esto lo que me da son las indicaciones sin que la playa ayer hachas ya digo que ya cuando empiezan con tanta opción star game aquí ya hay que hacer cosas que no tengo ni idea está en la casa aquí hay un mapa y aquí se supone que hay que hacer cosas pero yo no tengo ni idea menú bueno pues bueno pues el juego esta es la última versión funciona bien ahora no vamos a ver como se juega ahora lo que quiero es salir de aquí exit bueno pues ha instalado correctamente y tenemos una nueva versión de ese juego a quien le guste este tipo de juegos si le apetezca entretenerse pues ya lo tiene pues nada hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos